de este hotel y centro de eventos gran crew cnc presenta aromas y sabores de colchagua junto al chef diego rasuris bienvenidos y 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 carola tus niñas les dijiste que venías a un programa de cocina que venías a conversar comentaste algo a tu familia les comenté a las niñas del baleo les comenté a mi familia les comenté a mis alumnas también trabamos con otros lugares y la verdad es que todos muy contentos porque me van a ver en una faceta que nunca me han visto mi familia y cocinar un plato que me encanta y cocinar un plato que me encanta si eso es lo más importante la receta del día de hoy la preparación del día de hoy es charquican a petición de nuestra invitada porque tiene una historia este este charquican o no? y una historia un plato exquisito para mí muy rico y trae la historia de mi abuela siempre me decía fui su nieta fui su nieta la única mujer y siempre me hizo charquican de distintas formas pero me gustó mucho mucho me gusta el huevito me gustan los colores que lleva el charquican las verduras y así empecé a inculcarlo en mi familia mi mamá también siempre me hace ya no vivo con ella pero siempre me trae o voy a Santiago y es un plato es un plato que te trae recuerdos de infancia me tira mucho me tira mucho porque fui su única nieta entonces hacía lo que yo claro y es extraño porque el charquican es un plato que lleva muchas verduras y hoy en día los niños están muy reacios a las verduras a las verduras así que pero el día de hoy lo vamos a preparar con carne también porque me dijiste que te gustaba con carne de comida así que ahora vamos a poner acá la receta y la cantidad de ingredientes que vamos a preparar kilometro Ya Carola, nos acercamos Tú me dijiste que no era muy buena Para picar cebolla Así que la cebolla me encargo yo Eso me cuesta un poco, el zapallo sí Entonces tú te encargas del zapallo Yo me voy a encargar de la cebolla Para que ya empecemos a preparar nuestro plato Vamos a decirle a nuestros amigos Que ya las manos fueron lavaditas Lo único que yo te voy a pedir Que te saques tu reloj, por favor No lo dejes por ahí Para que podamos empezar a preparar este plato Que es muy típico chile Que son los alimentos Las preparaciones que se han caracterizado En estos dos primeros capítulos Y en este tercero también Y es un plato, como bien decías tú Que a muchos les trae recuerdos Se remontan de su niñez De su infancia Es un plato que tiene mucho aroma Mucho color, como tú lo has dicho Y ese huevo frito con el que se sella O se le pone la corona al plato Es maravilloso Con su marraqueta Ah, te gusta con marraqueta El huevo depende Sí, la marraqueta para el huevito al final Ya Me gusta Siempre un charquicán Para mí tiene que llevar el huevo El huevo frito Y un saladito de tomate Sí La verdad es que como tanto charquicán ¿Puedo cometer una infidencia? ¿Tiene una infidencia o no? Oh, que esta infidencia mía No, pero con respecto al charquicán Sí Carola es tan fanática del charquicán Que en una oportunidad yo tenía preparado en mi casa Y Carola, puedo decir que se comió la olla completa del charquicán Así que por un lado yo quedé contento Porque me significaba que el trato había quedado muy bueno Porque yo creo que eres una catadora experta en charquicán Oye, Carola Este charquicán me encantó porque tenía acelga Sí, tenía espinaca De hecho hoy día traje espinaca justamente porque sé que a ti te gusta con espinaca Mis hijos les gusta el charquicán Pero con espinaca cuando ven algo verde Les cuesta un poco Pero han ido aprendiendo a comerlo, a saborearlo Y están más grandes también Ya Entonces les gusta Es un plato que está todas las semanas en mi casa Ben antes lo comentaba Es un plato que difícilmente a los niños les agrada Por un tema de que lleva mucha verdura Que es el pimentón, que son como reacios Las arvejitas de repente Pero que se ha ido ganando O sea, dentro de la cocina chilena Y un espacio extremadamente bien ganado Pero hoy en día está ganando ese espacio en los infantes Porque en los jardines infantiles En la escuela donde se entregan alimentación Está dentro del menú Entonces es algo que efectivamente Es un plato que nos aporta y nos entrega lo necesario Para el crecimiento de nuestros niños Firmes Pero Carola, quiero ya pasar a otro punto Ya hablamos harto del chacicán Que es nuestro plato Nuestra preparación del día de hoy Pero a mí me gustaría saber e indagar un poco más En lo que es tu academia de danza Tengo la suerte de haber participado En un par de actividades contigo Pero me gustaría que le comentaras a cada uno De nuestros televidentes Esa experiencia que es trabajar con niñas Porque aparte de enseñarles una danza Inculcas otras cosas dentro de tu estudio Mira, el ballet que hago Es un ballet clásico formativo Que realizo con las niñas desde 3 años 2 años, 8 meses con la chiquitita Y me encanta porque puedo ver Cómo ellas van creciendo Y cómo ellas se van formando Y van entendiendo el movimiento del cuerpo Que para todo lo necesitamos mover nuestro cuerpo Y las pequeñas me llenan con su energía Las chiquititas me llenan Y entregarles a ellas El baile, un sueño que ellas quieren Ser bailarinas, bailar en un escenario Y que yo lo pueda entregar Y llevarlo a lo más realidad posible Eso a mí me llena Te satisface mucho Pero como yo te decía Tú aparte de eso, de entregarle el baile Tú le entregas valores Entregamos, trabajamos mucho con ellos El trabajo en equipo Eso La esperatura de turno El compañerismo Trabajamos con las alumnas El ayudarnos entre todas En que sepan Nunca Siempre tratando de mejorar A la alumna Les entregamos los valores Que hay valores que se han perdido Del compañerismo Yo te ayudo Claro, hay que entender No hay una habilidad Sin niñas pequeñas Las redes sociales El internet También ha quitado un poco Que los niños participen De este tipo de actividades O sea, están más centrados Estar enfrente de un teléfono De un computador Que hacer esta actividad Como la que realizas tú En tu academia Claro, acá hay un compromiso También enorme de los padres Que llevan a estas pequeñas Porque las niñas insisten 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 Y los papás llegan a la academia Y de que empiezan Se comprometen Hasta el final Porque hay un objetivo En esto ¿Cuál es el objetivo? Se entregan los valores Los trabajos en equipo Que eso es un proceso Y el trabajo final Se presenta en una gala Donde ellas son las principales Son las artistas Artistas que Si no fuese por sus padres Que se comprometen Tanto por sus hijas No se podría llevar No podríamos llevar a cabo esta gala Y se ven los avances Ahí va a ser el alcance Que he participado ya De tus últimas dos galas Porque hay que entender Que en el periodo de pandemia 2020-2021 Tu academia Tuvo que cerrar las puertas Retomó en el año 2022 Esa gala Se realizó en la comuna de Lolol La primera Claro Después del regreso Y se ve efectivamente El compromiso Que tienen los papás Y la familia en general Porque no solamente Son los papás los que asisten Están los abuelos Están los tíos Hay una generación Que hay detrás Van todos a ver Abuelos Tíos Primos Hermanos Familiares Vecinos Porque hay una comunidad Tú tienes una alumna Que ahora ya es profesional Es grande Es adulta Pero ella está atrás Bambalina ayudándote O sea Ahí uno se puede ver O sea Puede ver reflejado Ese tremendo trabajo Y ese tremendo cariño Que hay detrás De lo que tú Tienes en tu academia Sí Porque las niñas Quieren seguir Y se les da el espacio Donde ellas quieren Profe le ayudo Tía le ayudo Venga Participe Sea parte de No significa que tengan Que cumplir una edad Para estar fuera Ellas continúan Y son parte importantísima Bueno eso es lo lindo De tu academia Y yo creo que Y eso se hace Tenemos niñas también Que llegan Que quieren hacer Niñas pequeñas 10 años Se acercan a preguntar Insisten a los papás Llegan a los papás Tenemos Generamos becas A alumnas Que quieran Eso es súper importante Destacar Que efectivamente Aparte de que Es tu trabajo Es tu negocio Tú también Brindas De repente Hay gente que Pasando Y real Empieza Que Todos Los Tus Te Del Te Te Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 presentar nuestras dos líneas de vino. la primera. maridamos con cosas. tenemos preparada en nuestra casa. tenemos berenjenas encurtidas, tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vino. Salud. 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 Colchagua Clean, servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado, lavado, lustrado y abrillantado de pisos, desengrasado de bodegas, limpieza de infraestructuras, servicios de emergencia. contacto, arroba colchagua clean punto cl, instagram colchagua guión bajo clean, nuestro teléfono de contacto más 569-9481-4907. colchagua clean presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo de guaso, el más picante. La mejor atención siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipan, presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro, concejala de la comuna de Santa Cruz, y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y Sabores de Colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envase para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado, y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que el huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem. Te ofrece artículos para el hogar, línea blanca, muebles, menaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa, Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua, a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz, estamos ubicados en Horacio Muñoz 051. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas, en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas, te puedes comunicar al 722 82 200 o a nuestro fono WhatsApp más 569 97 20 20 26 o visitarnos en nuestro local de Horacio Muñoz 051 en Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114, a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro, además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landeros es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Ya estamos de regreso de esta breve pausa comercial y ya estamos finalizando nuestro plato. Vamos a incorporarle la espinaca que antes dijimos acelga, pero es porque efectivamente de repente si no tienes espinaca también le puedes incorporar la acelga. Ahí la Karol la va a incorporar a nuestra preparación y vamos a empezar a preparar el hueito frito para coronar este maravilloso plato. Por lo general la espinaca yo se la incorporo ya al último, porque me gusta que quede no tan cosida, tan desarmada, sino que tenga un poquito de textura al momento que la llevamos a nuestro paladar. Está maravilloso, el aroma que se siente acá. Está exquisito. Al aire. Hace agua la boca. Nuestra catadora de chaquicam. Ahí puedes comentarles a ustedes cómo se siente. Los aromas y sabores están presentes aquí en esta preparación. Hoy Karola, para poder ya ir finalizando ya estamos llegando a lo último de nuestro plato, o de tu plato, el que tú elegiste, y me gustaría que tuvieran la posibilidad de agradecerles a esa gente que confía en tu trabajo, tanto los que participan de tu academia de danza, como también los padres y apoderados del colegio donde tú trabajas, que también te confían a esos niños en donde tú les entregas, como bien decías de Nante Maya, de los conocimientos en base a la educación física, sino que también en base a los valores y principios. La cámara es tuya. Primero, mandarle un saludo a todas mis alumnas del estudio del ballet, a las exalumnas también, y al equipo que hay detrás de todo esto, que es un equipo multidisciplinario, donde tenemos escenógrafos, camarógrafos, tenemos maquilladores, estilistas, hay modistas atrás, personas que se preocupan de todo. Para hacer una gala, estamos con muchas personas detrás, un equipo... Es un despliegue súper grande el que tiene Karola para su gala. Es un trabajo en equipo impresionante. Hoy te falta alguien, la señora Angélica. Sí, hay una persona muy importante detrás también, que es la señora Angélica, que es mi madre acá en Santa Cruz. A mi familia, a César y mis hijos, si no fuese por ellos, yo no podría llevar a cabo este proyecto. Al colegio donde estoy trabajando, a los alumnos, a los apoderados que realmente confían en mí, y se ha notado lo exquisito que es trabajar con ellos, y se nota la recepción muy buena de sus padres, que han llevado a cabo con sus hijos. Oye, invitarlos también, cuando llegue fin de año, a que vean y participen de tu gala. De la gala. Es un evento precioso, hermoso. Me hago yo partícipe de eso, porque Karola, cuando retoma este tema de volver con estas galas tan bonitas, quería darle un enfoque y quería darle un tema que caracterizara a su academia. Y nosotros, al finalizar ese maravilloso baile, se preparó un cóctel saludable, y que ya pasó a ser un sello de tu academia. Así que, pues la Karola y yo, los dejamos invitados a que vean esas galas, que son muy, muy, muy lindas. Y como dije antes, participa toda, toda la familia. Karo, tú dijiste que querías hacer el huevo frito. El huevo frito. Acá están, ya están lavados los huevos, ahí tiene el aceite caliente, está la sal. Voy a golpear el huevito. Como lo hago en casa, espero que no caiga ni una cascarita. No, no, estamos ok, ahí está la sal, tú dijiste que no, ahí está el basurero. Así que, un huevito, no tanto. Ahí ya tienes la cuchara que tú me habías solicitado, para que ya vayamos preparando el plato. Mientras Karola lo fríe y le pone la sal, yo voy a empezar a servir el plato. Para que, ¿cómo se llama? Vayamos ya, podamos degustar esta maravillosa preparación. Quiero hacer un paréntesis, porque la Karo habló siempre de su abuelita, que su abuelita era la que le había enseñado este plato, que era la que se lo preparaba con mucho amor y cariño. Y la Karo trajo el plato de infancia donde comía con su abuelita. Y el cucharón con el que también te servía tu abuelita. El charkicán, sí. Es como la herencia que ella te dejó Karo, ¿no? Sí, me dejó. Así que, imagínate, vamos a tener un... Ahí se come el charkicán en mi casa. Aquí se come, sí. Vamos a tener un privilegio nosotros de compartir con las cosas que trajo tu abuelita. Te dejó tu abuelita. Me dejó mi abuela. Así que, vamos... Estamos listos con el huevo. A montar. Ya, apagar. El plato que está... Mirad, de verdad, el aroma está espectacular. Vamos aquí a destacar este, para dejar el que vamos a presentar acá con los chicos. Y vamos a dar ya el cierre a el... Vamos, acá el huevito. Está con la sal, con todo, ¿cierto, Karo? Sí. Ya vamos a sacar un cucharón espasame ese. Ahí. Vamos a ver que nos... Mira, se nos resbala el... ¿Me ayuda? Ahí estamos. Ay, qué seco. Quédate. Permiso, que no te vaya a quemar. Y vamos acá a poner en la cámara para que los chicos vean. Vamos a limpiar, hay que se nos anduvo el plato. Y tenemos la presentación del día de hoy de nuestro Chakikang. Ahora viene la parte más importante, que es probarlo, Karola. Qué rico, tengo unas ganas de probarlo. Los chiquillos que están detrás de la cámara también están ahí con las ganas de poder disfrutar de... de esta preparación. Y así que, aquí te paso una cucharita. Y antes de que lo pruebes, porque ya estamos finalizando, quiero agradecer nuevamente a Hotel Grand Cru, que pone sus dependencias para que nosotros podamos realizar este maravilloso programa. Y por supuesto, también quiero agradecer a Viña Ranquilhue, que es la que nos acompaña con este vino maravilloso. Y que más encima nos deja un presente para que le podamos entregar a la invitada del día de hoy, Karola. Así que ahí te dejo un regalito de Ranquilhue. Diego se ha preocupado mucho de estar presente acá en este programa. Y lo puedas degustar con tu familia, con tu marido, con tus amigos. Es un vino exquisito. Vamos a disfrutar con otro Chakikang. Así que ahí es que puede que lo muestre. Así que ahora a probar. Agradecida. Y para que nos podamos. Agradecida de la invitación. Oh, Karola. A la Viña, al Hotel Grand Cru y a disfrutar del aroma, porque el aroma me tiene... Como dice el programa, aromas y sabores de conchagua. Probad. Mmmmm. Bueno. Maravilloso. Bueno, y ahí con Karola ya degustando el plato, yo me despido hasta el próximo capítulo, donde vamos a tener otro invitado tan interesante, tan bueno para conversar y tan simpático como es la Karola. Así que un abrazo, cariños, y nos vemos. Chau chau. Chau chau. El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranquihue. Y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino. La primera, Coronel de Maule. Es un viñedo que tiene parras de más de 130 años, de uva país. Sacamos nuestro rosé bastante fresco y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise. Y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranquihue en la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre, cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas, que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean. Colchagua Clean. Servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado, lavado, lustrado y abrillantado de pisos. Desengrasado de bodegas. Limpieza de infraestructuras. Servicios de emergencia. Contacto arroa colchaguaclean.cl Instagram, colchagua-clean. Nuestro teléfono de contacto, más 569-9481-4907. Colchagua Clean, presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo de guaso. El más picante. La mejor atención siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipan, presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro, concejala de la comuna de Santa Cruz. Y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y Sabores de Colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En El Huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que El Huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem. Te ofrece artículos para el hogar, línea blanca, muebles, menaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato alcalde por la Comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa, Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua, a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Cerviga Santa Cruz, estamos ubicados en Horacio Unio 051. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas, en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas, te puedes comunicar al 722 82 20 00 o a nuestro fono WhatsApp más 569 97 20 20 26 o visitarnos en nuestro local de Horacio Unio 051 Santa Cruz. Y no se olviden que Cerviga Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114, a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro, además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landero es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landero es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. T vueltaas de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda eye See, tracking viene la sobre la madre.